Dado en esta diapositiva, habíamos platicado que, digamos, el grupo nitro, si, cuando está como sustituyente en un anillo aromático, si, es un desactivante, si, ya habíamos visto algunos activantes, si, entonces no olvidar que, digamos, acá estos electrones pueden venir, tomar al electrófilo, si, y ese electrófilo unirse en orto, o en para, o en meta. Cuando es un desactivante, regularmente la reacción va a la orientación meta, si, hacia un ataque en meta, si, eso no lo debemos olvidar. Y cuando es un activante, si, va, digamos, la reacción se dirige hacia las posiciones orto y para. Estas posiciones son las que están activadas y en cuanto, cuando hay un desactivante, la posición meta, digamos, es la única que está, digamos, que no está desactivada. Bien, entonces, vamos a ver lo nuevo, si, y es el caso de, digamos, los halógenos, que son algo así como, como camaleónicos, si, digamos, vamos a tener que son sustituyentes, digamos, que atraen electrones, si, pero que orientan orto y para. ¿Por qué? La respuesta está acá, si, en esta estructura resonante del complejo sigma. Cuando ataca en orto o en para, si, digamos, digamos que acá reaccionó, ¿no? Estos electrones los toma el electrófilo, si, tenemos una carga positiva que se localiza en todo el anillo aromático. Eventualmente, va a llegar adyacente al cloro. La forma en que se ha explicado esto, y esto está en todos los libros de texto, si, no hay ninguno que lo explique de otra forma, si, la mejor forma que hemos hallado, digamos, los químicos de explicarla, es que cuando se encuentra, digamos, adyacente al átomo de cloro, si, el cloro posee electrones, si, esos electrones logran estabilizar, digamos, el intermedio reactivo, que sería esta segunda viñeta, si, y sería esto lo que les están diciendo en la segunda viñeta, si, digamos que es un contribuyente a la resonancia relativamente estable, ¿no? Entonces, es raro, si, que el cloro, siendo tan egoísta, si, digamos, sea capaz de, de donar electrones, si, siendo tan electronegativo, sin embargo, es la explicación que se le da, uno fue, alguien fue al laboratorio y vio que siempre le daba productos sortes y productos para, entonces, digamos que se le dio una explicación. Ahora, lo que vemos en el ataque meta, es que no sucede esta estabilización, si, y digamos que es así como, como explicamos esto que dice acá, los halógenos son desactivadores, es decir, hacen que el benzeno o que el anillo aromático sea menos reactivo, digamos que el anillo aromático sea menos reactivo que el benzeno, que es como quien dice el, la referencia, ¿no? Es, es más o menos reactivo que el benzeno, entonces el cloro benzeno es menos reactivo que el benzeno, sin embargo, y es débil, ¿no? O sea, no es una, no es muy, muy, muy marcado como el caso del nitro, pero orientan hacia orto y para, porque el ataque en orto o para, logran, logra tener este, este interno, o estas dos estructuras resonantes, si, que logran estabilizar al complejo sigma o intermediario reactivo. Bien, entonces esa sería más o menos la explicación. Entonces vamos a ver algunas reacciones de disustitución, si, es decir, cuando yo quiero diseñar una síntesis, es decir, digamos que yo parta de benzeno, si, entonces si yo parto de benzeno, digamos que yo quisiera, no sé, por ejemplo, yo quisiera llegar a este producto. Vamos a hacer, a ver si se entiende, esta es una acetona, sí, y digamos que yo quiero el bromo acá. Entonces la pregunta sería, ¿yo a quién ingreso primero, sí? Si al bromo o al grupo acetilo, podría ser una de las preguntas que vamos a ir resolviendo en este, en este, en esta diapositiva. Entonces cuando uno diseña una de ese tipo de síntesis, digamos, es importante saber a quién ingresa primero, si ingresa primero bromo o ingresa primero la acetona, sí, entonces importante, acá les dan una, una clave, digamos, les dice que hay que tomar en cuenta el efecto orientador del grupo que se introduce primero, es decir, si bromo entra primero, bromo sería un orientador orto y para, sí, entonces como que no nos funcionaría para agregar a esta, este grupo acetona, digamos, en la posición metalbromo. Sin embargo, esta acetona, si es, digamos, orientador meta, entonces como que sí nos sirve. Entonces esa es más o menos lo que vamos a intentar aprender de aquí en adelante, sí, en esta presentación. Entonces aquí hay un ejemplo diferente, diferente, por ejemplo, si yo quisiera obtener, sí, digamos, para bromo nitrobencén, sí, si yo quisiera eso, sí, yo podría pensar en dos vías, sí, aquí hay dos secuencias, sí, dependiendo cualquiera, sí, podría pensar, bueno, primero agrego al grupo nitro, sí, y, o primero agrego al grupo bromo, sí, entonces, no olvidar, bromo es para, digamos, orto para director, sí, o orto para orientador, como le quieran decir, sí, y digamos, este ingresaría en orto o en para, mientras que nitro ingresaría en meta. Si yo lo que quiero, si yo el producto deseado es para bromo nitrobenceno, entonces, si yo agrego primero el nitro, voy a obtener esto, únicamente este producto, sí, el bromo, digamos, bromo nitro, meta bromo nitrobencén, mientras que si yo consigo con esto, digamos, voy a obtener algo de producto, producto, sí, de para. Obviamente voy a tener producto orto, sí, que después tendré que ver cómo separo de la mezcla, sí, de alguna forma. Bien, no olviden estar en chat por si tuvieran alguna duda, igual, después vamos a intentar hacer unos ejercicios, porque ya nos queda poco para esta presentación, entonces, después abro, abro otro programa, y empezamos a jugar un poquito, sí, o de repente vemos, y ya, ya, ya el miércoles, podemos empezar a, no sé, si, si quieren un tiempo para más ejercicios, o un tiempo, para empezar con el siguiente tema. Bueno, hasta donde vivimos hoy, va a entrar el parcial, así que no se estresen, sí, hay ustedes si quieren un tema más, o un tema menos. Bien, digamos, tengo que al someter el naftaleno, a una reacción de nitración, sí, esto es muy interesante, sí, digamos, qué pasa, si yo tengo naftaleno, sí, será lo mejor, la orientación, será lo mejor que entre el nitro, en la posición 1, o en la posición alfa, sí, o, de repente, lo mejor, es que entre en la posición 2, o en la posición beta, cuál será la mejor, sí, ahí habría que hacer estructuras resonantes, digamos, para no hacerse descansada, es mayoritario, la formación en carbono 1, ¿por qué? dirán algunos, sí, veamos, vamos a ver si podemos dibujar acá, sí, por si no estuviera, bueno, ahí está un naftaleno, vamos a ver sus fórmulas de que culé, de repente, en el corto de esta semana, les toca dibujar así como a mí, entonces, medio, habría que aprender, entonces, si el electrófilo entra acá, ¿dónde formaría el carbocatión? si ustedes ven, si tengo el doble enlace acá, entonces, si el electrófilo entró acá, el carbocatión se me generaría acá, y tendría acá el doble enlace, mientras que, si entra en la posición 2, ups, que nos quedó muy bonito, vamos a ver si lo podemos borrar, entonces, si entra en la posición 2, digamos, acá, sí, el carbocatión, estaría acá, si lo ven, entro acá, entonces el carbocatión se me forma acá, entonces, ¿qué sucede? el carbocatión está, adyacente, digamos, vamos a tratar de, componerlo, bien, está adyacente, a, el anillo aromático, ¿qué sucede? que el anillo aromático, ahora, podría, digamos, eh, poder deslocalizar electrones, entonces, se perdería la aromaticidad, muy rápidamente, ¿sí? eh, vean acá, acá, entonces, ya este reaccionaría, perdón, ya, ya se localizaría, perdón, no reacciona, sí, sino digamos, deslocaliza, y acá, deslocaliza acá, pero lo que tienen acá, es un carbocatión alílico, ¿sí? el anillo aromático, sigue intacto, entonces, por ello, es mejor, en la posición 1, no sé si es lo que dice la presentación, es lo que yo sé, pero vamos a ver, ¿sí? efectivamente, eso que aquí hay otra explicación, más, más práctica, o no sé si, si mejor, sí, dice que la posición 1, es la mejor, porque ustedes forman 7 estructuras resonantes, si ven, acá quedó una, ¿sí? y acá queda el carbocatión alílico, acá, ya ustedes, si quieren, pueden empezar a deslocalizar acá, sí, no estoy seguro si la molécula lo hace, porque, digamos, ya perdería la aromaticidad, pero, hagámosle caso a la presentación, acá seguiría, acá vendría, sí, y, digamos que acá, ¿cómo? ah, sí, acá vendría, digo yo, que haría esta, sí, no sé por qué está esta acá, sí, pero bueno, y ya esta, daría esta, que está acá, sí, entonces vean, hay 7 estructuras resonantes, sí, mientras que en el otro van a haber menos, ahorita lo vamos a ver, me imagino yo, aquí está, vean que, al formar un carbocatión, eh, eh, bencílico, sí, rápidamente se deslocaliza en el otro anillo, vean que acá hay estructuras, menos estructuras resonantes, y además, hay menos estructuras resonantes aromáticas, sí, vean, se deslocaliza, sí, esto vendría hacia acá, este estaría acá, después, este vendría hacia acá, se deslocalizaría aquí, luego, eh, este tendría que venir hacia acá, este sí está bien dibujado, vendría hacia acá, vean, eh, no está totalmente aromático, y, acá, de alguna forma, eh, llega acá, que no sé exactamente cómo le hace, bien, eh, solo que deslocalice otra vez hacia acá, y que esto deslocalice acá, o que me ha comido una, y esto deslocalice acá, y entonces me genere este, sí, y ahora sí, eh, este deslocalizaría, eh, no, yo creo que igual necesitan dos, bueno, ahí tienen cinco estructuras resonantes, eso es lo más importante, bien, entonces, por ello, en el naftaleno, sí, digamos, eh, en la posición más reactiva, es la posición uno, sí, por, eh, digamos, un, un, está, un, digamos, un intermediario, eh, de tipo complejo sigma, más estable, sí, digamos, aquí está, la presencia de, eh, este sustituyente, va a afectar después, un segundo, una segunda etapa, por ejemplo, si yo a este, eh, no sé, le agrego bromo, bromo 2, sí, al CL3, por ejemplo, eh, ¿dónde entraría? ¿sí? en el anillo desactivado frente a la CEA, o en el anillo activado, o, o menos, o, o al menos no desactivado, sí, entonces, entraría, digamos, eh, en el anillo, eh, digamos, eh, activado, o, bueno, menos, o, o no desactivado, aquí también podríamos pensar, ¿dónde entra? ¿en la posición uno, o, en la posición dos, sí, eh, aquí es extraño, dependiendo que, que libro ustedes consulten, sí, hay, eh, a veces competencia, sí, porque, eh, el problema de posición dos, pero en la posición uno, que sería, eh, digamos, la que contiene más estructuras resonantes, el problema acá, es que queda muy cerca a este grupo nitro, entonces, acá, sí hay cierto impedimento estérico, sí, eh, entonces, dependiendo, en algunos libros, van a encontrar temperatura, eh, y en otros libros, van a encontrar, que hay un producto, que sea más rápido, pero un producto, que se puede, que es más estable, que se da, eh, más lentamente, eh, digamos, acá, podríamos jugar, y decir, que, eh, se da en la posición dos, vean que hay dos posiciones dos, ahora, digamos, hay una que está más cerca del nitro, y otra que está más alejado del nitro, sí, entonces, eh, ahí estaría, sí, siempre una reacción de sustitución, bien, entonces, eh, aquí hay una reacción que realmente es de la, es de la orgánica dos, sí, digamos, cuando, eh, yo tengo, eh, anillos aromáticos, eh, digamos, eh, que tengan una cadena alquílica, o sea, que sea un grupo alquil, de metil, etil, isopropil, yo voy a ponerle un grupo metil, para no hacerla muy complicada, sí, este compuesto, si se recuerdan bien, se llama toluen, sí, el tolueno, si yo lo hago reaccionar, con permanganato de potasio, sí, eh, va a ocurrir algo, sí, permanganato de potasio, en caliente, digamos, eh, pueden usar, dependiendo cuál, pueden usar hidróxido de potasio caliente, sí, o, bueno, ya no se ve muy bien, sí, pero, bueno, digamos, OH menos, sí, caliente, ¿no? Eso pone un triangulito. Entonces, ¿qué sucede? Cuando eso ocurre, se va a dar una, eh, algo que llaman oxidación de cadena alquílica, de cadena lateral, es decir, esta cadena lateral, digamos, este grupo metilo, sí, se va a oxidar, y se oxida a lo, ahorita, pues, no hemos visto oxidaciones, eso es tema de la orgánica 2, sí, se oxida, digamos, eh, lo voy a poner en este carbono, sí, solo lo roté, sí, se oxida a acido carboxílico, sí, eh, digamos, CO, CO, COH, vamos a ponerle, se me acabó la pantalla, sí, le vamos a poner, C, 2, H, ¿no? Sí, ups, ahí está, perfecto, entonces, a eso se oxida, se oxida un ácido carboxílico, si es realmente una reacción de lado, de la orgánica 2, no sé si vendrá, sí, eh, acá les dice regularmente, no es un ácido carboxílico, sí, es un carboxilato, sí, porque estamos trabajando en medio alcalino, digamos, eh, no sé qué tanto saben de teoría ácido base, qué tanto lograron aprender en química general, sí, digamos, todos los ácidos generan una base conjugada, eh, digamos que el carboxilato sería la base conjugada del, eh, del ácido carboxílico, sí, porque son ácidos, ¿no? Bien, nuevamente recordar el, el, el chat por si quisieran preguntar alguna cosa, bien, eh, prosiguiendo, aquí tenemos la, la reacción, sí, que, que les intenté dibujar ahí, vean, exactamente lo mismo, la cadena lateral sería el grupo metilo, sí, y vean, eh, las condiciones, permanganato de potasio, en medio básico, y calor, vean que, eh, después, eh, obviamente esto va a quedar como carboxilato, como una sal de ácido carboxílico, sí, entonces después voy a necesitar, que esa sal se protone, como logro que esa sal se protone, pues, solo le agrego medio ácido, sí, y entonces, fácil, una base conjugada, en medio ácido, pues, obtengo nuevamente el ácido conjugado, entonces, tengo cerca del 100% de ácido benzoico, esta reacción hay que tener cuidado, sí, a veces, eh, estalla, sí, eh, cuando regresemos a los laboratorios, si es que regresamos este año, no, eh, digamos, eh, pueden mojear el, el cielo, el, el techo, sí, del laboratorio, y van a ver algunas manchas moradas, no, color cucurucho, con esa licenciada flor, esas manchas, ha sido, gente que le ha estallado permanganato, el permanganato, hay que respetarlo, sí, eh, entonces, eventualmente, esa reacción si se hace, tengan cuidado, porque, eh, puede, puede proyectarse, sí, sobre todo porque se está calentando, entonces la reacción es exotérmica, es sumamente oxidante, y todavía le tenemos que echar calor, entonces, como ven, puede ser que sobrecalentemos, y rápidamente, ese sobrecalentamiento haga que se formen muchos gases, en un pequeño lapso de tiempo, y haga, boom, sí, y regularmente, como el vídeo aguanta, entonces lo que no aguanta son los, son los tapones, sí, entonces tira el tapón, proyecta hacia el techo, y cae una lluvia de, de permanganato en medio, as básico y calor, entonces, es una reacción peligrosa, sí, yo ya no me animo a hacerlo, sí, con los químicos, bien, eh, sigamos, veamos el, el grupo alquilo, eh, aquí tengo el grupo alquilo, sí, sí, solo noten que ahora el grupo alquilo, es una cadena alquílica, sí, nuevamente, nuestras mismas condiciones mágicas, sí, acá no hay mecanismo, porque el mecanismo, es vía oxidación, pues, entonces, esos son poco conocidos, sí, no están del todo elucidados, sí, aún no los conocemos, eh, 100%, sí, tenemos algunas propuestas mecanísticas, pero, eh, digamos, somos todas químicamente posibles, digamos, entonces, no hay una que nos convenza 100%, para decir, bueno, esta sí es, bien, aquí está lo mismo que aprendimos, eh, si ven, es siempre una oxidación, esta, solo que es una oxidación, de doble o triple enlace, sí, para generarnos un ácido carboxílico, sí, eh, eventualmente, las, eh, cetonas, sí, que se encuentran, eh, unidas a un año aromático, sí, también se pueden oxidar ácidos carboxílicos, por esta oxidación de cadena lateral, sí, entonces, vean alguna, alguna excepción, sí, vean estas, sí, siempre se da exactamente lo mismo, eh, sí, la reacción no procede, no sé si está ahí, pero, eh, no procede, si una cadena alquílica, vean, por eso les dan estos ejemplos, vean que acá no hay hidrógeno, acá tampoco hay hidrógeno, sí, entonces, son, eh, digamos, ejemplos específicos, pero si yo tuviera terbutil benzeno, y lo sometería a estas mismas condiciones de permanganato, sí, en medio, eh, básico, sí, digamos, perdón por mí, por mis dibujos, ver cómo les va en el corto, dibujando, sí, eh, entonces, eh, acá no hay reacción, sí, porque, eh, no admite la reacción, digamos, de un grupo terbutil, porque no, no posee hidrógeno, sí, sí, eso lo vamos a ver mejor en orgánica 2, es solo, para, eh, para tenerlo en cuenta, bien, aquí están, son las referencias, y con eso, eh, voy a parar el video, sí, y vamos a hacer algunos ejercicios, sí, y, y,